Saludos, bendiciones, el abrazo hermano, yo en el día de hoy estamos agradecidos con el señor porque podemos hacer un nuevo video y podemos declarar de que todo lo podemos en Cristo porque él nos fortalece Así que hoy tenemos un video muy pero muy 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 especial Supuestamente este es el hombre con el récord Guinness que toca o que le da una nota más rápido en un minuto Entonces nada, no vamos a hablar mucho, vamos a ver cuántas veces o qué rápido es este hombre que tiene el récord Guinness Y si ustedes saben de alguien que puede romper ese récord, quizás ustedes van a decir guan 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 y la otra gente Pero vamos a ver por qué es el que tiene el récord Guinness y no sé si hasta ahora hay alguien que ha roto ese récord Ok, le dicen que se ponga ready y que le deje saber que tiene 20 segundos para calentarse Quiero que se ponga aquí Bienísimo ¿Qué es eso? Me entendí a segundo, ya yo tuviera. Y eso que es la misma nota que él está tocando. Es una loquera. Es una loquera. ¡Vamos! 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 Ahí dice que el que tenía el récord en el 2011 fue de 669. Hits as hot van out. ¡Vamos! ¡Vamos! esta tierra o con el talento porque así mismo es la música hay artistas que suben, suben suben, suben, suben y cuando ya llegó su tiempo de declinar se ponen locos, se matan y hacen ciertas cosas que no deberían de hacer pero si entendemos cómo funcionan las cosas en esta tierra, todo lo que sube tiene que caer lo que pasa es que en el tiempo de la vaca flaca, de la vaca gorda no guardan cuando viene la vaca flaca no hay más nada que decir así que felicidades así que mi gente bendiciones a los hermanos Joan Heredia, de verdad sorprendido, sorprendido demasiado rápido yo, el dio 765 yo doy como 50 y es mucho no, no, no porque hay, uno le puede dar 60 veces en un minuto algunos ciento y pico quizá 200 quien sabe pero no vamos a hacer ese reto si hashtag Joan Heredia vamos a hacer en un minuto vamos a ver cuántas veces le podemos dar yo voy a hacer mi video para la próxima y voy a ver qué tanto le puedo dar en un minuto en un minuto a una sola nota y ustedes van a enviar sus videos también para nosotros reaccionar a ellos hashtag Joan Heredia en Instagram y Facebook y todas las otras redes sociales así que mi gente bendiciones ya tenemos un reto y vamos a empezar a hablar de ese reto en el próximo video para que todos participemos hasta aquí mi parte que el Señor le bendiga y nos vemos en el próximo video hasta la próxima lo único que yo no sé cómo se va a contar es Música